Bueno, súper contentos hoy, luego de la victoria que tanto estábamos buscando. Logramos el primer lugar aquí en Detroit y además del primer lugar, pasamos al primer lugar del campeonato. Estamos ahora liderando la categoría PC Challenge aquí en lo que es IMSA. Súper importante para nosotros. Desde un comienzo sabíamos que íbamos a pelear por este campeonato, que íbamos a estar dando la batalla para ganar, para que a final del campeonato estuviéramos en el primer lugar. Ya ahorita, ya en la quinta carrera, ya estamos liderando el campeonato. Gracias a este señor también porque hizo un tremendo trabajo en la carrera de hoy. Es algo que realmente lo queríamos, lo sentíamos, sabíamos que podíamos lograrlo y que, bueno, teníamos que llegar a este primer lugar porque sabemos que podemos ganar, sabemos que tenemos un buen carro, sabemos que tenemos un buen equipo. Como pilotos estamos entre los más rápidos de la categoría y solo sencillamente no se habían dado las cosas. Habíamos tenido mala suerte en Daytona, mala suerte en Sebring y no lo habíamos podido poner todo junto para lograr el primer lugar en la carrera. Habíamos logrado tercer lugar, segundo lugar, segundo lugar y, bueno, decíamos que esta tenía que ser el primer lugar y, bueno, lo logramos. Lo cumplimos y de ahora en adelante queremos tratar de mantenernos, siempre peleando por primeros lugares y también peleando con la cabeza para lograr el campeonato. A veces, si no se puede un primer lugar, un segundo lugar es bueno, donde sencillamente agarrar puntos para que al final del campeonato estemos en el primer lugar.